Buena gente, ¿cómo va? El peluca arrasa, arrasa y arrasa por todos lados y no se la vio venir absolutamente nadie Igual porque ni siquiera Javier Milei se vio venir este hermoso número O como mucho esperaba ser el candidato más votado individualmente, pero no por espacio político, esto es demasiado O los encuestadores estafaron a la reta para sacarle plata, nos estafaron a nosotros La verdad que es una mezcla de un poco de todo Y ahora están todos los amarillos hasta las manos, ya que el loco está en la boca de todo el mundo Y los periodistas no están operando tanto a los liberales y los tratan de una mejor manera Por lo menos se los mano a mano, salvo a algunos periodistas Pero hoy Javier Milei lo trató bien, Feynman lo trató bien, todo el mundo lo trata bien, al peluca nadie lo opera Están todos cagados mal Se ve que esos negociados con masa quedaron en el olvido y no funcionaron en el público directamente Y mirá lo del Dippy en la matanza Al centro cómputo, pero hoy sacó, si yo no me equivoco, el 23% de los votos Y terminó segundo detrás del intendente de la matanza, Fernando Espinosa ¿Qué es lo que hay que destacar de ahí? A ver La matanza, a ver, 96% de mesas escrutadas Juntos por el cambio, la suma de juntos por el cambio al presidente termina midiendo 10,59, 10,28, que es eso, 21 y pico Masa con el 30%, grabó Y Milei, que lleva como candidato a intendente al Dippy Que dicho sea de paso, no hizo campaña Porque ni salió el Dippy Obtuvo el 23,32% Lo del Dippy es impresionante ya que literalmente no hizo campaña Y salió segundo, igual todo voto arrastre de Milei Ponías al perro de Milei ahí y sacaba más o menos lo mismo Literalmente también los de juntos por el cargo están robándole votos a Milei Se tienen que bajar todos Como es en el caso de Grindetti Con Patricia Ulrich, ya que León está en pleno Walmart Que sacó un poco menos que Grindetti No está píparo Así que Milei va a crecer obviamente No sé cómo van a hacer para poder frenarlo al loco Ya que tienen que cambiar la estrategia electoral sí o sí Y se va a notar que están todos coacheados mal Y cambiaron por Milei Pero atentos que el Pela hizo otra encuesta pero telefónica Con los oyentes de la radio Pautera de Mahul Y el loco está arrasando no saben cómo Mirá ¿Sabés que en la radio le preguntaba a la gente? Che, llamaron como 50 personas en una hora o más Y la mayoría me dijo Voté a Bullry y ahora voto a Milei ¿Cómo? Qué raro esto Sí, porque voy con el ganador Voté a Bullry para que no vane la reta Pero ahora lo voto a Milei Ojo, eh Ojo, yo no veo acá que esté tan consolidado el voto Sigamos viendo el programa que está divertido Esto es lo que nos dijo desde hace rato el Pela con sus escuetas callejeras ¿No? Las encuestas callejeras del Pela son oro y son la verdad pura Arrasaba por todos lados el peluca Y nadie votaba a la reta Algunos votaban a Patricia Pero la mayoría del votante de Patricia Es gente mayor Gente jubilada No solía estar en las calles a esas horas por la noche con el Pela Qué sé yo En los lugares que estaba el tipo todo laburante Era a pie, pobre Vivía en una villa Vivía en un lugar medio feo Que votaba a Massa No, que votaba a Cristina Y si no estaba a Cristina votaba a Milei Es medio raro el voto de Milei Y voto camivita es voto mayor Así que, bueno Pero atentos Cambiemos el funcional a los K Si no mirá Acá me dijeron Acá me dijeron Que los candidatos que eran funcionales para el kirchnerismo Se tenían que bajar ¿Cómo Milei lleva un candidato en la provincia de Buenos Aires Que va a hacer que gane Kicillof? Que se baje Lo dijeron acá varios, eh Que se baje Lo dije ayer en el programa Bueno, entonces Si no quieres ser funcional del kirchnerismo Brindetti bájese Sacó 15 y 16% de los votos, Dago, ¿no? Píparo sacó 23 22 Bueno, bájese Así gana Píparo Todo van con Píparo Y no existe mal kirchnerismo Uh, el Pela se revendió el peluca ya, eh Olvidate Ya compró boleta completa el chabón Olvidate Ya lo bancaba desde hace antes Y ahora Queda con el mejor de todos como siempre, ¿no? Aparte no queda como ensobrado Queda vuelta y vuelta La vino venir el Pela Y eligió perfecto Eligió a Milei en vez de traicionarlo Como otros periodistas que toman la bandina y Fanta Están aterrados los amarillos Ya que el voto Milei No tiene techo todavía, muchachos Así que no sé qué pueda pasar